Hola, soy Andrea, la fundadora del Club de Inversión. En este vídeo te desvelo cómo ha ganado 660,06 euros la cartera inversor inteligente en marzo del 2021 y qué debes hacer tú también si quieres generar ingresos pasivos todos los meses y hacer crecer tu patrimonio. Además, te hablo de otras novedades que creo que te pueden interesar mucho, así que quédate conmigo hasta el final del vídeo. ¡Comenzamos! Por si eres nuevo por el canal del Club de Inversión, déjame decirte que la cartera inversor inteligente es una cartera artificial basada en una serie de plataformas en las que yo invierto mi propio dinero y de las que ya he hablado en otros vídeos de este canal. Lo que estás viendo ahora en pantalla es la composición de la cartera a marzo del 2021. Como ves, hay algo más de un 43% invertido en bolsa, un 29% invertido en crowdlending, cerca de un 22% invertido en crowdfunding inmobiliario y casi un 6% invertido en whisky. El total de la cartera actualmente es de 55.361,83 euros. Dicho esto, recuerda que las inversiones que compone la cartera son replicables por cualquier otra persona, aunque tu capital disponible para invertir sea inferior al de esta cartera. Incluso si tan solo tienes unas centenas de euros o de dólares, podrías replicar estas inversiones sin problema alguno. También quiero mencionar que yo personalmente invierto en muchos otros activos de los que aparecen en la cartera de los que te voy a hablar en este vídeo. Si quieres saber en qué otros activos invierto yo, además de sentar adecuadamente las bases sobre las finanzas personales, si tu objetivo es alcanzar la libertad financiera, te recomiendo encarecidamente la lectura de mi libro Inversión claves para alcanzar la libertad financiera. Es un libro que está gustando mucho a juzgar por las valoraciones que están dejando los lectores en Amazon, como puedes ver en pantalla. En la descripción del vídeo te dejo el enlace hacia la página de presentación del libro donde puedes saber mucho más al respecto y qué puedes encontrar en mi libro para que veas si es o no algo que te puede interesar. Aprovecho para mencionarte que si deseas acceder a la hoja de cálculo que yo misma utilizo para realizar el seguimiento de mis propias inversiones, así como de la cartera Inversión Inteligente y que vas a ver a continuación en este vídeo. De nuevo, en la descripción del vídeo te dejo el enlace para que puedas acceder a la hoja de cálculo, así como a un vídeo privado de casi 15 minutos donde te explico cómo utilizarla y adaptar la hoja de cálculo a tus propias necesidades. Y ahora ya sí, vamos a ver el resumen de marzo del 2021. Como siempre, vemos dos tablas. Una primera para la inversión en bolsa, que es una inversión a largo plazo en base a la estrategia en la que está invertida esta cartera y otra inversión para las inversiones en crowdlending, crowdfunding inmobiliario y whisky. Como siempre, ya sabes que puedes pausar este vídeo unos instantes si quieres ver estos datos en detalle, aunque yo te los voy a presentar a continuación. Para lo cual, vamos a pasar a ver el desglose de la cartera. Como no, comenzamos otro mes más con la bolsa. Primero vamos a hablar de cómo lo ha hecho la cartera Aralb y posteriormente vamos a ver cómo ha evolucionado el mayor índice del mundo, el SP500. Pues bien, en marzo del 2021 la cartera se ha apreciado de 413,98 euros, lo cual equivale a un aumento de un 1,76% respecto al mes de febrero del 2021. Por si no lo sabes, la inversión está realizada en base a la estrategia alto rendimiento en bolsa a largo plazo que he llamado también Aralb. De nuevo, en la descripción del vídeo tienes un enlace hacia la página de presentación donde puedes ver todos los detalles de cómo funciona esta estrategia por si a ti también te interesa replicarla. Marzo ha sido un mes tranquilo con mucha menos volatilidad de lo que fue habitual durante todo el 2020, lo cual es un punto muy positivo. Por lo tanto, este mes únicamente he tenido que realizar el seguimiento de la cartera, que por si no lo sabes se hace mensualmente y dura tan solo 10 minutos al mes para constatar que por el momento seguimos invertidos en el mismo tipo de activos que el mes pasado, pues en estos momentos es el activo más remunerador. Por lo tanto, al constatar que se invierte en el mismo activo ya no he tenido que hacer nada más y esperar simplemente a ver cómo evoluciona la estrategia el mes próximo. Dicho esto, vamos a ver ahora cómo lo ha hecho la bolsa de manera más general. Para ello analizamos el índice SP500, que como sabes es el más seguido del mundo y si no lo sabes, déjame decirte que he hecho un vídeo específico donde te explico qué es el índice SP500 como está compuesto y demás que te puede interesar bastante. De nuevo, en la descripción del vídeo lo vas a encontrar. Ya sabes que las descripciones de mis vídeos son bastante extensas y cargadas de enlaces porque siempre ofrezco mucha más información de la que puedes encontrar en este vídeo como tal. Por eso, para más información siempre me remito a lo que encontrarás en la descripción del vídeo. Pues bien, como estás apreciando en el gráfico que aparece en pantalla, en marzo del 2021 el índice SP500 ha seguido subiendo, llegando a marcar nuevos máximos históricos muy cerca de los 4.000 puntos, cerrando finalmente el mes en los 3.972. Esto era algo impensable para muchos hace un año cuando realmente entramos en una fase severa de confinamiento y donde recordarás las fortísimas bajadas que se vivieron en los mercados financieros de todo el mundo en marzo del 2020, que fueron unas bajadas fortísimas como puedes apreciar también en el gráfico. Y esto conduce a muchas personas a preguntarse ¿y cuánto más puede subir el SP500? Por lo cierto es que es imposible saber hacia dónde va a atender la bolsa en los próximos meses, aunque yo personalmente considero que sí que sería más que deseable que el mercado se tomara un respiro tras el aumento de más de un 50% en 9 meses que estás viendo claramente en el gráfico. Pero lo que sí que se sabe es que aunque se produzca una fuerte corrección o incluso una crisis versátil, que en mi opinión tarde o temprano acabará llegando, a largo plazo el índice no sólo se recuperará sino que seguirá subiendo. De hecho aprovecho para mencionarte que ya hice hace unas semanas un vídeo dedicado a una posible crisis en el 2021, que si no has visto te animo a que veas una vez que termines este vídeo de actualización de cartera, puesto que lo que comento en ese otro vídeo complementa muy bien los datos que comparto contigo en esta actualización de cartera. Y ahora lo que te estoy mostrando es el gráfico del SP500, en este caso con velas mensuales en vez de semanales como en el gráfico anterior, que te permite apreciar los últimos 40 años del índice, en los cuales se puede apreciar que el índice ha subido cerca de un 4.000% a pesar de las fuertes caídas que hubo durante la crisis de las .com, durante las crisis de las subframes y durante los primeros meses del confinamiento. Como puedes apreciar, en el 2020 hubo fuertes caídas que llevaron el índice a niveles del 2016, por lo tanto en algunos casos ha tardado más en reponerse el índice que en otros, pero el índice SP500 siempre acaba recuperándose y vuelve a marcar máximos históricos, por lo que independientemente de lo que ocurra en el corto y medio plazo, se puede ser optimista a largo plazo. Así pues, si inviertes en base a una estrategia a largo plazo como sería ARALP que ya te he presentado o también la inversión en dividendos, que es también muy recomendable de cara a obtener ingresos pasivos de la bolsa, pues en estos casos, en las inversiones a largo plazo, simplemente debes asegurarte de seguir invirtiendo exactamente como te dicte tu estrategia. Es la mejor forma de invertir de manera rentable y además tener la mente tranquila al no exponerte al ruido de mercado que tanto abunda en estos momentos y desde hace meses. Y si por el contrario o como complemento inviertes también a corto y medio plazo, como hago yo por ejemplo en base al swing trading, entonces es muy importante que te asegures de tener una férrea gestión del riesgo que esté adaptada a las condiciones de mercado actuales. Porque es precisamente en momentos como los que estamos viendo ahora mismo cuando es más importante que nunca tener una buena gestión del riesgo y un buen dominio de tus emociones para invertir de manera mecánica y no emocional. Eso es lo que determina la diferencia entre las personas que tienen éxito y las que fracasan al invertir en bolsa. Y con esto damos por terminada la sección dedicada a la bolsa y pasamos ahora a las demás inversiones que componen la cartera. Como siempre, a continuación incluyo una tabla que permite apreciar de un solo vistazo el retorno obtenido en cada una de las distintas plataformas tanto de manera mensual como acumulada desde el comienzo de la inversión en septiembre del 2018. Debido a que la tabla se ha hecho ya demasiado grande por todos los meses que han pasado desde que lancé la cartera hace dos años y medio, pues entonces se ha optado por mostrar únicamente los datos mensuales de los 12 últimos meses, aunque debes saber que la columna del total y la columna del retorno anualizado sí que incluyen todos los datos desde septiembre del 2018. Esto es importante que lo sepas. Dicho esto, vamos ahora a ver las plataformas de crowdlending, que otro mes más han ofrecido unos interesantes ingresos totalmente pasivos. Comenzamos con Mintos, que este mes ha generado unos ingresos pasivos de 27,39 euros. A día de hoy, Mintos es una de las plataformas que mejor está gestionando los impagos debido a la crisis sanitaria y que, en mi opinión, más saldrá reforzada una vez que dejemos atrás la recesión. Recientemente publiqué un vídeo tutorial completo sobre Mintos actualizado a 2021. Si estás considerando invertir en crowdlending y más concretamente en Mintos, creo sinceramente que deberías ver el vídeo antes de comenzar a invertir, pues no sólo explico cómo funciona la plataforma en sí, sino que también comparto consejos de inversión basados en mi propia experiencia invirtiendo en Mintos desde hace más de cinco años. Explico también qué tienes que hacer para obtener un interesante regalo de bienvenida de un 0,5% del capital invertido en los 90 días desde el comienzo de la inversión, lo cual está muy bien. Así que, de nuevo, en la descripción del vídeo tienes el enlace no sólo hacia el vídeo tutorial completo de Mintos, sino también el enlace que tienes que utilizar para darte de alta en la página y recibir el regalo que te he mencionado. Y, de hecho, en la descripción del vídeo encontrarás también todos los enlaces hacia las páginas o plataformas que voy a mencionar a continuación, así no tengo que repetirme cada vez que menciono una nueva plataforma. La segunda plataforma es Grouppeer, que este mes no ha generado ingresos pasivos. Es importante que sepas que actualmente no recomiendo invertir en Grouppeer. Si deseas conocer el porqué, te animo a que veas la actualización de cartera de marzo del 2020, donde lo explico en detalle. La tercera plataforma es Robocash, que este mes ha generado unos ingresos pasivos de 31,13 euros. Desde que reactivé la herramienta de autoinversión, todo funciona con normalidad, por lo que no hay ninguna noticia que reportar. De hecho, Robocash es de las plataformas que mayor estabilidad ha mostrado a pesar del impago económico que está acarreando la crisis sanitaria. Eso se ve reflejado en las ganancias acumuladas desde el comienzo de la inversión. Pues Robocash es la que mayores ingresos pasivos ha generado de todas las plataformas que componen la cartera, excluyendo la bolsa lógicamente, pues ha generado más de 880 euros en este tiempo, lo cual se traduce en una rentabilidad media del 13,6%, lo cual está francamente bien. La siguiente plataforma es FastInvest, que este mes ha generado 8,48 euros. Importante, actualmente no recomiendo invertir en FastInvest por el retraso en el cobro de los reembolsos, a pesar de que se reciben intereses de demora por parte de FastInvest. Como comenté el mes pasado, en febrero del 2021 recibí, por fin, algunos reembolsos que había solicitado hacía más de seis meses. Estos son buenas noticias, puesto que muestra que las promesas de la plataforma de que iban a devolver los fondos eran ciertas y que simplemente necesitaban tiempo para poder organizarse. Aún así, personalmente, según vayan venciendo los préstamos en los que he invertido y se vaya acumulando capital en mi cuenta, yo voy a seguir solicitando reembolsos de manera regular y destinaré ese capital a otra inversión que posiblemente pase a formar parte de la cartera inversora inteligente de aquí a unos meses. De hecho, si te interesa saber de qué se trata y ser el primero en enterarte, asegúrate de estar suscrito a la newsletter, pues siempre comunico este tipo de informaciones primero a los miembros de mi comunidad privada, que es 100% gratuita y libre de spam, por lo que simplemente tienes que apuntarte utilizando el primer enlace que te voy a dejar en la descripción del feed. Y la última plataforma de crowdlending es Vienpes, que este mes ha generado 22,52 euros de ingresos pasivos. Desde que reactive la herramienta de autoinversión, todo funciona con normalidad, por lo que no hay ninguna noticia que reportar. Y con esto llegamos al crowdfunding inmobiliario. La primera plataforma es CrowdEster, que este mes ha generado 35,82 euros. En estos momentos, los proyectos de crowdfunding inmobiliario que ofrecen una mayor rentabilidad para un periodo de inversión más corto, sin duda alguna, se encuentran en CrowdEster. Es por ello que es una de las plataformas a las que más estoy invirtiendo en estos momentos, sabiendo, eso sí, que el riesgo es superior al de otras plataformas en las que también estoy aumentando el capital invertido regularmente, tales como Mintos y Robocash, que ofrecen un nivel de seguridad más elevado que las inversiones en CrowdEster. Pero, como sabes, existe una relación directa entre riesgo y rentabilidad y, por lo tanto, es lógico que, a mayor riesgo, se obtenga mayor rentabilidad en los proyectos que ofrece CrowdEster. Por lo tanto, si tu aversión al riesgo no es demasiado elevada, CrowdEster puede ser una plataforma muy interesante. La siguiente plataforma de crowdfunding inmobiliario es CrowdState, que este mes ha generado 17,34 euros. La tercera es StateGuru, que este mes ha generado 17,07 euros. Desde que reactive la herramienta autoinversión, todo funciona con normalidad en StateGuru, por lo que no hay ninguna noticia que reportar. Y la última plataforma de crowdfunding inmobiliario, Housers, que este mes ha generado 11 euros. Recuerda que Housers es la única plataforma de las que compone la cartera que ya deduce los impuestos del beneficio obtenido, por lo que esa cantidad es neta de impuestos. Y con esto llegamos a la inversión más exótica de la cartera, la inversión en Whisky, que este mes ha generado una plusvalía latente de 75,33 euros. Por si no lo sabes, invierto en Whisky Escoces en Barrica mediante la plataforma Whisky Invest Direct. La cartera está invertida en whiskys tanto jóvenes como más maduros y tanto de grano como de malta para tener una buena mezcla. De hecho, hace tan solo unos días publiqué un vídeo tutorial completo sobre Whisky Invest Direct actualizado a 2021. Si estás considerando invertir en Whisky Escoces en Barrica, creo sinceramente que deberías ver el vídeo antes de invertir, pues no solo explico cómo funciona la plataforma en sí en gran detalle, de hecho el vídeo también consejos de inversión basados en mi propia experiencia invirtiendo en esta plataforma desde hace más de cinco años. Cabe mencionar también que el interés de invertir en whisky, más allá de la revalorización de la inversión en el momento de la venta y que te muestro en el vídeo tutorial que te acabo de mencionar, es que el whisky es un activo totalmente ajeno a las bolsas y demás activos en los que está invertida la cartera, por lo que permite diversificar la misma. Y recordémoslo una vez más, la diversificación es muy importante de cara a las inversiones. Y con esto llegamos al final del vídeo, ya sabes cómo ha generado la cartera 660,06 euros en marzo del 2021 y lo que debes hacer si tú también deseas generar ingresos pasivos todos los meses y ello aunque tu capital de partida sea inferior al que te he mostrado en esta cartera. Espero sinceramente que te haya resultado útil este vídeo y te haya dado nuevas ideas de inversión. Si te ha gustado el vídeo dale por favor a me gusta y compártelo con otras personas que también quieran comenzar a invertir. Ya sabes que cualquier sugerencia para que mejore el seguimiento de la cartera es más que bienvenida así que no dudes en darme tu opinión en la caja de comentarios más abajo pues leo todos vuestros comentarios. Recuerda por último suscribirte al canal para recibir mis vídeos semanales sobre educación financiera y oportunidades de inversión. Esto era todo por mi parte y hasta el próximo vídeo te deseo unas muy felices inversiones.